bien mis amigos de tutoriales vamos a aprovechar que esta temporada de piñas y voy a mostrarles cómo enraizar la piña al partir la piña lo que vamos a hacer es cortarla aquí en la parte más cercana hay quienes simplemente la quiebran yo prefiero cortarla para quebrar la quebrarla con más delicadeza arrancamos esta parte inclusive si podemos que podemos arrancar unas cuantas de estas hojitas verdad para que quede más despejada la parte baja el centro de la piña ya que las ya que las pelamos de aquí entonces está como las retiramos las otras viejas secas ya que la retiramos esta porción es la que va a rezar aquí van a surgir las raíces y esto va a ser nuestra planta para el próximo año estar cosechando nuevamente viñas vamos a ver cómo lo hacemos vamos a colocarlas en un recipiente con agua normalmente aquí yo tengo en casa este bebedero para los pollos si cualquiera diría que es un pedazo de caja herramienta pero no es el bebedero de los pollos entonces qué hacemos la dejamos aquí entonces ella con el paso de los días podemos ver cómo va sacando sus raíces por ejemplo esta ya la tuvimos aquí hace hace ocho días que nos degustamos esta piña 15 días para ser exactos hace 15 días nos degustamos esta piña y ahora miren nada más aquí están las raíces estas son las raíces que le comentaba entonces ya que enraizó ya que enraizó arrancamos estas hojitas las hojitas viejas ya que enraizó ahora sí miren aquí está como ella tiene sus sus raíces ya grandes ya que enraizó podemos sembrarla ahora sí ya en una maceta como ésta aquí tenemos está en esta maceta tenemos está en esta otra maceta o la podemos sembrar directamente en la tierra como vemos es ahí está ya tengo cubierta con esta malla porque hay las gallinas les encanta rascar alrededor de la planta donde hay humedad entonces para eso la tenemos ahí podemos ver que está creciendo por acá tenemos otra que ya tiene más tiempo más crecida y entonces si ustedes no tienen mucha tierra donde sembrar pues ahí en casa mire tenemos esta jugueta y es su maceta en su macetero y no es de mucha mucha agua cada tres cuatro días le pone usted una poquita de agua y va a crecer de esa manera tiene piña y puede tener claro si tiene gallo por lo va a despertar ya ver que está aquí cantando alaba acá tenemos otra otra piña que está creciendo y pues esperamos que para el próximo año estemos cosechando ya les estaré diciendo cómo fue con la cosecha de piñas sale me parece buena la idea de pareció instructiva tiene algo otra idea cómo hacerlo más rápido más efectivo compártanla si no se ha suscrito suscríbase no olvide dejar su like porque de lo contrario pues vamos a cerrar el canal si no tenemos la y quiere decir que no tenemos éxito con nuestros vídeos y pues vamos a retirarnos de este oficio por eso comenté déjese